Caminito a Palmarejo Donde tenía mi ranchito Bajaba el agua salada Y de ahí para el pueblo Paso a pasito Dos burritos y un tamar El lonche que hace a mi mamá El mediano de tres hermanos De ese día se cría De don A.B. Como les sentía al lado Cortaba leña en el campo Así pasaban los días Jugando en las milpas Con mis hermanos Pero nos cambió la vida La suerte no sonreía De la noche a la mañana Aquella tierrita en oro se convertía Perro de una linda joven Una disculpa señores No perdieron una hija Ganaron un hijo y dos nietos varones Allá en Chihuahua encontré Lo que nunca imaginé La muerte llegó de espaldas Cobarde su hazaña Y me pongo a perder Me llevan rumbo al ranchito Donde me espera un campito Les encargo a mis dos hijos Tengo los pies Abel y Victor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil